Muy bien Ahora vamos a ver como lo ponemos de fondo En una página web Venga, creamos una página web Vamos a guardarla Le llamaremos logo E importaremos esta imagen como fondo Muy bien, si nosotros lo ponemos como fondo Como hemos hecho anteriormente, logo ¿Qué hará? Ahora, fíjate, acepto Y nos lo irá repitiendo ¿Lo ves? Tanto horizontal como verticalmente Si hubiese mucho texto Vamos a poner texto como hemos hecho antes Perfecto, intro Pongo un poco más de texto Y lo copiaré y lo pegaré para que provoque Ir a la parte de abajo Copio y lo pego unas cuantas veces Es para que veamos Que el texto también se está repitiendo En la parte de abajo Muy bien, pues, ¿cómo nos gustaría que quedase? Pues vamos a hacer que esté siempre centrado Fíjate Puedo hacer que no se repita Modifico las propiedades Puedo hacer que no se repita Fíjate Perfecto, pero nos queda a un lado ¿Lo ves? No se repite Fondo de la página Pero nos queda a un lado Podríamos modificar el fondo de la página Color de fondo A este de aquí Lo capturo directamente Muy bien Pero siempre nos queda en esta esquina Fíjate, aquí no nos da más propiedades Propiedades de la página No nos ofrece más posibilidades Repetir a un lado Repetir Pero no nos dice ¿Cuánto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Modificar el resto de propiedades Propiedades de la página Por CSS Fíjate En la parte de arriba O ventana Estilos CSS ¿Lo ves? Y tenemos todos Fíjate En realidad Cuando tú has aplicado Un fondo Voy al código si quieres Cuando tú aplicas Propiedades de la página Lo que hace es crearte Un estilo ¿Lo ves? Con estas propiedades Y le llama body Es decir Reemplaza las propiedades Del body Aquí lo puedes ver Entonces Nosotros Vuelvo otra vez a diseño Podemos modificar Las propiedades De este estilo CSS Hago doble clic Y aquí Fíjate Podemos modificar La categoría de fondo ¿Tiene esto de aquí? ¿Lo ves? Pues fíjate Nosotros podemos Seguir modificando cosas Y la posición De nuestra imagen Vamos a decir Que lo tenga centrado Y centrado A ver como lo tiene ahora Aplicamos desde aquí Y fíjate Ahora ya lo tiene bien Acepto Y fíjate No se repite Y está siempre centrado Vamos a verlo En nuestro navegador Guardo Sí Y lo que obtendremos Será Una imagen De fondo De nuestra página Que siempre Estará centrada Fíjate Por mucho texto Que haya O imágenes Ah no Fíjate Ahora la tengo centrada Pero se desplaza Vamos a ver Una propiedad También Que podemos hacer Por medio De los estilos CSS En la cual Le podemos decir Que no se desplace Y que quede siempre Fija Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez El estilo Doble clic En body Estamos hablando De la imagen De fondo Y fíjate Donde dice Anexo Le diré Fijo Perfecto Ahora sí Guardo Y visualizo Y visualizo En Dreamweave Ahí en el navegador Guardamos Ahora sí Lo que hemos conseguido Es una imagen De fondo Que siempre La tenemos Centrada Fíjate Voy modificando Siempre la tenemos Centrada En la página Pueden haber Por encima De todo esto Tablas Imágenes Etcétera Y por mucho Texto Que tengas Se va Desplazando Para arriba Y para abajo Pero esto Siempre lo tenemos En medio de pantalla Aquí sería ideal Entonces poner Un logotipo Fíjate Que esta imagen Cuando la hemos guardado A ver si la tengo Por aquí En el escritorio Un segundo Esta imagen Que acabamos de guardar Ahora Que se llama JPG Ocupa 10K Solo ¿Lo ves? Muy bien Con esto entonces Has visto Cómo puedes tener Diseñar Imágenes Que ocupen Muy poquito Y para poder Utilizarlas De fondo Y después En Dreamweaver Por medio de los estilos En cascada Dejarla perfectamente Centrada E inmóvil Que no se desplace Cuando desplazamos Aquí en Dreamweaver Si que se desplaza Pero recuerda Que en el navegador No se desplaza Se queda recta En el Centrada Has visto entonces Cómo poder Controlar Los fondos De tus páginas Web Una vez Tienes creada La imagen En Photoshop Venga Te dejo practicando Y nos vemos En el siguiente Vídeo tutorial Vídeo tutorial Gracias por ver el video.